¿Qué es Alma Morales? Actualmente es responsable de gestionar el programa de fortalecimiento tecnológico del CEMEFI en alianza con TechSoup, además del acompañamiento de OSCs en México y Latinoamérica para la recaudación de fondos y herramientas tecnológicas, así como del apoyo a organizaciones hispanoparlantes durante el proceso de determinación de equivalencia en GeoSource a fin de posibilitarlas para obtener financiamiento internacional. Alma, pues te deseemos la palabra para que comiences con esta conferencia. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, nuevamente gracias al equipo de Fundación Grupo México por esta invitación. Pues me alegra mucho estar el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes. Y espero que toda la información que esté brindando en esta ocasión, pues sea de utilidad para todos y todas ustedes y todas sus organizaciones. Bueno, mi nombre es Alma Morales Lara. Yo soy responsable del programa de fortalecimiento tecnológico en el CEMEFI que llevamos en alianza con la organización global TechSoup y que tenemos como objetivo acercar soluciones tecnológicas a las organizaciones de forma asequible y, bueno, acompañándolas en todo el proceso de la transformación digital, ¿no? Y para comenzar, pues con la presentación quisiera hacer mención del contexto en el que estamos actualmente y a las condiciones que nos enfrentamos en la cotidianidad actual. Y bueno, creo que la emergencia por COVID-19 y el traslado de la mayoría de nuestras actividades al ámbito de nuestras casas o al ámbito, digamos que del encierro por COVID-19, pues nos ha hecho cambiar un poco las dinámicas que teníamos previamente o a las que estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar, pero pues también a convivir en el día a día, ¿no? En nuestra vida social, familiar, personal y en todos los aspectos. Pero bueno, regresando un poco a la cotidianidad de nuestro trabajo dentro de las organizaciones y de la operación que realizamos, pues creo que ya muchos de nosotros y de nosotras pues tenemos muy claro todas las dificultades, pero también las ventajas que nos ha brindado el trabajo remoto y la comunicación desde cualquier espacio, tiempo y hora que ahora tenemos que manejar, ¿no? Para poder enfrentarnos al trabajo actual. Y bueno, yo quería acá mencionarles y les había puesto en esta diapositiva algunas características o algunas actividades que tal vez ya hacíamos previamente, pero no teníamos la perspectiva de cómo podíamos hacerlas a distancia. Y bueno, una de estas actividades son que, por ejemplo, antes no podríamos tener a muchas personas en muchos espacios geográficos o hasta en diferentes países o continentes dentro de nuestros eventos o dentro de nuestras reuniones. Tal vez hacíamos nuestros eventos un día a una hora en donde estamos ubicados geográficamente y pues esperábamos que únicamente las personas cercanas a este entorno pudieran asistir a él, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que si hacemos un evento virtual, pues podemos tener un alcance mucho mayor, ya que muchas otras personas que están en diferentes usos horarios, en diferentes espacios geográficos y también pues en diferentes situaciones y contextos pueden atender y pueden unirse a nuestros eventos virtuales, algunas reuniones o algunas otras actividades que tengamos planeadas y que podamos transmitirlas o participar vía remota. Entonces creo que esa es como una de las diferencias principales que ahora tenemos y que podemos sentir y palpar con estas herramientas y este cambio que hemos tenido en la actualidad. Aunque bueno, en mi opinión, pues la parte de la convivencia presencial, el contacto directo y todo esto es algo que no se va a poder sustituir nunca, creo yo. Pero bueno, está también la otra parte de llegar a más personas, ¿no? En primer lugar, y un ejemplo que es como que el que a mí me impacta más es ese, pero bueno, tenemos como que otras cosas que tenemos que tener en consideración, como la optimización de procesos, nuestros procesos internos, nuestro trabajo operativo diario, la colaboración de varios equipos a distancia, la inmediatez que tenemos al momento de enviar algún documento, algún tipo de información que necesitamos y que tenemos que editar tal vez, que trabajar colaborativamente, pues bueno, ya podemos hacerlo de manera inmediata, en tiempo real y con varias personas trabajando a la vez, ¿no? Y bueno, otra cosa que a veces dejamos de lado, pero que ahora nos ha importado un poquito más, es la protección de la información, ya que todos trabajamos y compartimos y generamos información diaria y digamos que no teniendo esta seguridad física de tener algo guardado en un disco duro, en un USB, en un archivo físico, pues ahora ya nos preocupamos un poquito más por mantener nuestra información segura, protegida y de realizar pues algunas prácticas un poquito mejores de cómo manejar y cómo proteger la información, qué hacer, qué no hacer, para no caer en algún tipo de vulnerabilidad cibernética. Entonces, estas son como que algunas de las actividades que nos enfrentamos diariamente el día de hoy y que ya la mayoría de nuestros equipos está totalmente acostumbrado a poder realizarlas, ¿no? Y por ello, desde nuestra posición acá en el programa de OSC Digital, hemos identificado que todas las organizaciones o la mayoría, sí, la gran mayoría de las organizaciones, no importa la misión, no importa el tamaño, no importa el tamaño de los presupuestos tal vez, pero todas tenemos como ciertos puntos en común que compartimos y todas nos enfrentamos a algunas pues situaciones que tenemos que sacar adelante, ¿no? Como organizaciones y, bueno, al tener como que todo este piso común, este piso base, pues podemos hacer uso de ciertas herramientas para poder salir adelante con esto, con estas situaciones y una de, bueno, una de estas situaciones y creo que es la más obvia es que todas nosotras nos enfrentamos a la gestión de proyectos. Todos, pues nuestras misiones, todas nuestras actividades las llevamos a cabo mediante la gestión y el desarrollo de proyectos del día a día, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos, la búsqueda de recursos, que es lo que la mayoría de las organizaciones llaman como procuración, el trabajo de campo, esto más para organizaciones como que de una asistencia a público más directo, pero bueno, pero todas, tal vez si somos un poco más de segundo piso, pues trabajamos con nuestros usuarios y todas tenemos en realidad contacto con nuestros públicos, ¿no? Contacto diario con nuestros públicos. También todas buscamos día a día la optimización de recursos que son, pues, desde recursos humanos a recursos de tiempo y obviamente recursos en dinero, ¿no? Todas estamos en el día a día buscando optimización de nuestros recursos y, bueno, a todas estas actividades le hemos agregado que la mayoría que pudimos seguir con nuestro trabajo el año pasado, pues tuvimos que agregar la parte del trabajo remoto y el trabajo a distancia por la emergencia por el COVID-19. Y, bueno, todas estas actividades que son las que en el día a día y cotidianamente nos exprimen la mayoría de nuestro tiempo son las que nosotros creemos que nos llevan al cumplimiento de nuestra misión, pero a veces dejamos de lado un poco la parte estratégica y la parte de planeación y la parte de proyecciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, también hemos identificado que muchas veces y en muchas organizaciones por el hecho de sacar como que el trabajo diario del día a día y atender a nuestros públicos diario, dejamos un poco de lado esta parte de la presupuestación y todo esto, ¿no? También en algunas identificamos que hay cierta debilidad en la efectividad en el trabajo colaborativo y esto es un poco más, creo yo, porque en las organizaciones de la sociedad civil tendemos a que muchas personas del equipo hacemos muchas actividades, ¿no? Precisamente por esta parte de buscar optimizar recursos y buscar optimizar recursos y tiempo, pues nos involucramos tal vez en muchas áreas o muchas actividades y tenemos como que estar repartiéndonos el tiempo y todo esto para poder sacar todo y esto a largo plazo tal vez si no se realiza con una buena planeación o con un análisis pues muy fuerte en este sentido pues tendemos a debilitar un poco la efectividad y solamente como que tendemos a cumplir con las actividades diarias, pero bueno, en la efectividad tal vez tenemos ahí un poco de debilidad y por ello creo que es importante comenzar a pensar tal vez en cómo estos procesos que muchas personas del equipo llevan a cabo podrían tal vez automatizarse o podrían tal vez repartirse de mejor manera o podrían tal vez priorizarse, pero bueno, es algo que como mencionaba un poco antes a veces lo perdemos de vista, no le ponemos tanta atención a menos que sean como periodos de planeación o de evaluación y este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es otra como que otra característica que hemos identificado desde acá. Dentro de todo este trabajo diario también estamos generando muchísima información en el día a día. Diario, pues atendemos a nuestros usuarios, personas, a nuestros donantes y todo, todas las actividades que llevamos a cabo están generando información que tal vez no tenemos los recursos tampoco, pero tampoco el conocimiento de cómo ir recopilando toda esta información, cómo ordenarla y procesarla para poder en un segundo paso analizarla y tomar decisiones con base en esta información pues analizada ya como que de una mejor manera, Entonces, tampoco tenemos en la mayoría de los casos este proceso de sistematización de información y bueno, en general se tiene como que la percepción de que las herramientas digitales, el licenciamiento pues profesional, original y todo esto pues tiene altos costos para las organizaciones y para nosotros, para hacer uso de ellas, para adquirirlas y que en realidad es verdad, sí es verdad, pero hay un desconocimiento de que hay oportunidades para las organizaciones en donde pueden obtener todos estos recursos pues de alguna manera un poco más más fácil o más asequible para que las organizaciones pues puedan obtenerlas y no tengan que digamos que poner altos costos de los presupuestos o de los fondos que día a día manejan en ello, aunque pues sí es algo muy importante pero sabemos que representa o representaba antes un costo que no todas podrían pues obtener, entonces bueno, todo esto digamos que es como de una visión interna hacia la función operativa de las organizaciones de la sociedad civil y obviamente pues desde el programa de OSC Digital y desde el CEMEFI en general tenemos pues como objetivo profesionalización del sector para poder cada día apoyar al sector y a las organizaciones a que realicen un trabajo más profesional más institucional legal que tengan pues herramientas que no son piratas ni nada por el estilo y que también son seguras entonces digamos que todo esto engloba a la parte del fortalecimiento en profesionalización del sector y por otro lado tenemos como que la parte de la visibilización del sector que esto ya no es tanto hacia el equipo interno o la parte operativa sino esto es hacia el público en general o hacia ciudadanía hacia donantes o hacia cualquier persona que las organizaciones quisieran atraer como prospectos o como nuevos donantes y por eso también es importante tener una presencia digital pues muy bien consolidada y de alguna manera de cierto nivel profesional para poder encontrar estas nuevas personas que se interesen en nuestra causa pero también para brindar confianza al público en general a nuestros propios donantes que ya tenemos en la actualidad y para pues buscar nuevos nuevos donantes y como sector también para demostrar pues que el trabajo de las organizaciones es importante lo hacemos bien y estamos pues trabajando día a día contribuyendo al bien social y al bien general entonces yo acá les puse ciertos datos del informe global sobre tecnología que se publicaron el año pasado esta es una encuesta que se hace cada año o cada dos años dependiendo a nivel global yo puse acá los datos de nuestros países de América Latina y como pueden ver digamos que los datos más sorprendentes o bueno no sé si sorprendentes pero que nos generan interés es que el 78% de las personas que se interesan en causas de organizaciones de la sociedad civil son mujeres lo cual pues es muy alto son mujeres el 78% y también la mayoría de estas mujeres pues son de la generación llamada millennial que son de entre 1981 y 1997 que estarán pues en los en sus años 30 que son adultos jóvenes y bueno entonces entendiendo que este público es el más interesado en las causas o que podría interesarle más alguna causa social pues habría que pensar en generar este tipo de confianza y contenidos e información relevante para este tipo de público y también pues tener los recursos digitales para poder llegar a este tipo de público de manera segura porque el 31% de estas personas que fueron encuestadas prefieren hacer una donación si es que la hacen vía transferencias bancarias porque todavía hay desconfianza en en un botón de donar o en redes sociales o o meter los datos directamente a alguna página por la desconfianza que hay todavía en las herramientas digitales que pues ya están habilitadas para para obtener donaciones por eso pues nos indica que hay que generar todavía muchísima más confianza en todas estas herramientas que tenemos para obtener donaciones un poco más inmediatas y que las personas se sientan seguras de que todas estas donaciones pues van a llegar efectivamente a la causa por la que se han interesado entonces otro datito que tengo acá es que el 41% de estas personas se interesan en alguna causa o les llama la atención alguna causa que encuentran principalmente en redes sociales que son instagram facebook supongo que acá todavía no estaba tanto el auge que de tiktok que tuvo precisamente el año pasado pero estas tres redes sociales son mediante las cuales las organizaciones conocen nuevas causas y se se interesan y empiezan a buscar tal vez más información en alguna de ellas pero bueno el primer acercamiento es por redes sociales por lo cual es muy importante que si una organización quiere tener presencia digital entre estos públicos que hemos identificado que son quienes más interés tienen pues es importante que tengan un manejo profesional de instagram facebook y ahora tiktok yo sé que pues no todas como mencionábamos al inicio tenemos un equipo de comunicación un equipo de redes sociales o un equipo de diseño tal vez y ahora de generación de contenido en video y todo eso pero la presencia debe ser pues lo mejor establecida posible y lo más profesional posible para que nos genere confianza a las personas que estamos en el día a día navegando en redes sociales y podamos conocer una causa que tal vez podría interesarnos y que de alguna otra manera en nuestra vida cotidiana no encontraríamos tal vez si no navegáramos en esas redes y bueno como segundo paso encontramos que una vez que las organizaciones se dan a conocer por medio de sus redes sociales el donante lo que hace es ir a investigar un poco más de la organización en su sitio web yo estaba encontrando una tendencia unos años atrás en que las organizaciones ya no veían tanto la utilidad de tener un sitio web porque ya con redes sociales se cubría un poco como que esa presencia no esa y es mucho más fácil porque una página un perfil de instagram facebook pues cualquiera puede abrirlo y estamos como que muy familiarizados con estas herramientas y podemos manejarlos sin problema cualquier persona de la organización podría manejarlo no obstante encontramos en esta encuesta que cuando una persona se interesa en una causa el siguiente paso es ir al sitio web entonces en el sitio web que es un sitio donde ya hay información más estructurada más extensa hay más información sobre la misión puede ser que haya informes anuales puede ser que haya álbumes fotográficos un poco más extensos del trabajo que llevamos a cabo en las organizaciones pues esto es un recurso muy valioso que da confianza y que anima o no al donante a hacer las aportaciones entonces digamos que toda esta presencia digital externa que va hacia el público en general es muy importante porque como tercer sector nos consolida en conjunto para la visibilización del trabajo que hacemos como como pues como sector y que también en algunas ocasiones cuando nos juntamos por alguna causa alguna este alguna alguna coyuntura que llega a surgir en el país o que o que todos queremos apoyar o presionar o tener incidencia en alguna causa pues también esta presencia digital en conjunto pues nos ayuda con el uso conjunto de hashtags y todo eso pues es también una herramienta súper importante en la cual debemos estar posicionados como sector entonces en estos dos digamos que desde estos dos visiones tanto para la mejora de operación interna como para la externa pues la tecnología creo que ya no podría haber ninguna persona que diga que no es necesaria no este hay diferentes tipos de recursos hay muchísimos creo que cualquier persona podría adoptar cualquier tipo de herramienta o recurso pero lo que por lo que nosotros apostamos acá es para el fortalecimiento formal de las organizaciones de la sociedad civil y que bueno puedan adoptar herramientas digamos que legales en primer lugar obviamente profesionales seguras institucionales y que tienen pues el respaldo de los grandes proveedores de tecnología que han decidido poner a disposición de las organizaciones de la sociedad civil sus productos o sus soluciones para que puedan adoptarlas y que puedan obtenerlas de manera asequible y este es en general como que el objetivo del programa OSC digital que es contribuir a la inclusión y fortalecimiento tecnológicos de las organizaciones proporcionándoles un acceso efectivo y asequible a los recursos necesarios para implementar y diseñar soluciones tecnológicas que se requieren en el contexto actual y bueno que sean este que sean bueno con el COVID-19 que ahora pues están mucho más fuertes y ya pasando un poquito a lo que hacemos desde el programa les comento que nosotros tenemos un público actualmente de 2.196 organizaciones en México que están inscritas en nuestro programa para poder inscribirse las organizaciones tienen que entrar a nuestro portal tienen que realizar pues el registro de un usuario el registro de la organización y tienen que pasar por un proceso de validación que es pues muy sencillo y que nos piden los donantes los proveedores donantes estos requisitos no vienen desde SEMEFI en lo particular sino que vienen desde la parte global y pues que dan cierta tranquilidad a estos donantes de que las organizaciones usuarias de sus productos pues cumplen con los requerimientos legales básicos de la legislación mexicana acá en México y por ello es que tienen que pasar por un proceso de validación que no es otra cosa más que ser donataria autorizada o tener un registro en el registro federal de organizaciones de la sociedad civil en México o bueno lo que es equivalente a tener la CLUNI entonces creo que la mayoría de las organizaciones puede cumplir con con estos requisitos para poder inscribirse en el programa y bueno haciendo la mención también que estamos en otros 12 países de América Latina ya que la alianza con Texup pues nos nos brinda como que ese ese público también un poquito más amplio de otros países que más adelante les dejo la lista completa por si alguien nos está viendo fuera de México también puede contactarnos y podemos apoyarles en su inscripción al programa y bueno los los productos o soluciones que tenemos disponibles a la fecha son de 18 a 20 proveedores a veces se van sumando unos a veces se van quitando otros pero bueno en promedio tenemos 18 proveedores y los dividimos como que en dos grandes grupos que son las donaciones de descarga e instalación regulares y que todo el mundo conoce que es un licenciamiento que se obtiene y que se instala en un equipo normal como de siempre pero digamos que por todo esto que ya mencioné al inicio y toda la tendencia que tenemos también tenemos todos los las soluciones de productividad en la nube que es como que la migración a que todo este tipo de licenciamiento y de soluciones pues ya no sean precisamente de descarga e instalación sino que puedan utilizarse en cualquier dispositivo en cualquier momento y cualquier persona con acceso a estas soluciones desde la nube entonces como saben y los más famosos proveedores de servicios de productividad en la nube son Microsoft y Google pero bueno también tenemos otros donantes que en un momento les voy a mencionar para que bueno estén como que las dos opciones y todas las organizaciones puedan hacer un ejercicio de análisis de ver cuáles son sus necesidades actuales puedan ver qué les sirve qué no les sirve o qué necesitan qué están necesitando en estos momentos mejorar tal vez y entonces pueden hacer una selección de las soluciones o los productos que pudieran adquirir mediante nuestro programa y también tenemos muy recientemente desde el año pasado igualmente comenzamos con esta parte del programa que es un servicio de consultorías implementaciones y soportes continuos para precisamente orientar a las organizaciones que no tienen ni idea de cómo comenzar en este camino de la transformación digital y tampoco tienen ni el tiempo ni los recursos humanos para que alguien se esté dedicando a implementar o a descargar o todo esto entonces también tenemos ahora mismo un programa de servicios para poder apoyar a todas las organizaciones en todo este proceso y también desde el inicio de orientarles en qué es lo que necesitan que les serviría mejor que tal vez ellos querían o pensaban que les podría servir pero no necesariamente lo necesitan y bueno podemos apoyarles ahí con todo ese proceso entonces estos tres digamos que son los servicios que actualmente tenemos en el programa y que bueno tienen como finalidad como ya decía dar movilidad ahorro de tiempo y ahorro de recursos y seguridad a las operaciones de las organizaciones estos son los todos los proveedores que tienen pues algún servicio algún producto o alguna solución en descuento gratuito o con algún tipo de beneficio para organizaciones de la sociedad civil no voy a mencionar cada uno seguramente por los logos ya conocen a muchos o la mayoría de ellos quienes les puedo mencionar que si tienen productos en la nube totalmente gratuitos para organizaciones son Microsoft y Google Microsoft 365 y Google for non profits ellos si tienen como que sus suites de trabajo colaborativo totalmente disponibles para organizaciones sin costo en sus versiones básicas y si cada organización ya necesita como que alguna versión un poco más avanzada estos tendrían sí un costo pero reducido o sea con un descuento que es pues más reducido que el costo comercial entonces pueden obtener estos dos beneficios no son excluyentes pueden combinar cualquiera de las dos soluciones de productividad y de hecho es lo que la mayoría de nosotros hacemos combinar las diferentes soluciones para pues mejorar nuestra productividad y bueno nada más les menciono que son digamos que estas necesidades que hemos identificado son la primera de productividad de operación la segunda para comunicación la tercera en seguridad para como les decía mantener la información segura y evitar ataques cibernéticos y todo esto en cuarto lugar en diseño precisamente para poder apoyar a esta parte que veíamos antes de la cara al público en general y almacenamiento y análisis de datos que pues ya son un poco más avanzados y que muchas organizaciones tal vez no consideran necesarias en el corto plazo pero que poco a poco el contexto nos irá diciendo que pues si es necesario mantener estas cuestiones de almacenamiento y análisis de datos un poco desarrollados y bueno estos son los que tenemos actualmente en el programa y como les mencionaba antes el primer paso para poder inscribirse y obtener cualquiera de estos servicios productos licenciamiento desde el programa es inscribirse en la plataforma de OSC Digital en México es oscdigital.org pero acá tengo la lista que pueden ver de los 12 países extras que son Belice Guatemala Bolivia Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua República Dominicana Paraguay Venezuela y Uruguay por si alguien de todos estos países de América nos está viendo o llega a ver también esta sesión pueden contactarnos somos el mismo equipo acá desde México gestionamos todo eso en alianza con TechSoup como les decía y por eso es que todos estos países tienen como que la página de TechSoup.global pero somos exactamente lo mismo llegan a mí o a mi compañero Efren que es también quien está en el programa conmigo gestionando y atendiendo todas las solicitudes y bueno lo que tendrían que hacer es inscribirse inscribir a su organización en cualquiera de estas plataformas y comenzamos ahí el proceso para que ustedes puedan ser parte de la red global de TechSoup y poder aprovechar todo este tipo de herramientas y soluciones que están disponibles para todas las organizaciones de la sociedad civil y bueno no me queda más que agradecerles estoy pues en mi correo es oscdigital arroba cmefi punto org estoy pues disponible para cualquier duda cualquier pregunta que tengan pasa mucho que las organizaciones ya están inscritas porque alguien años atrás hizo su registro pero por cambio de personal o por pérdida de información o cualquier cosa pues no saben que ya están registrados entonces pueden preguntarnos en primer lugar si ya están registrados sus organizaciones o no y si no pues les informamos y pueden comenzar el proceso si ya están registrados pues simplemente lo recuperamos y seguimos con el siguiente paso que es orientarles para la adquisición de todas estas soluciones y bueno no me queda más que agradecer nuevamente por esta invitación y quedo pues a sus órdenes para cualquier pregunta comentarios dudas que tengan muchas gracias muchísimas gracias a ti Alma por esta ponencia en verdad creo que son momentos de cambio importantes que se han surgido a través de pues la esta emergencia sanitaria de COVID y que nos han enseñado mucho sobre todo pues en cambio en muchos sentidos y sobre todo a la forma de cómo trabajar y bueno pues este es el momento creo que para todas las organizaciones para acceder a este fortalecimiento digital y poder llegar más allá con una nueva forma de trabajar y bueno pues muchísimas gracias y quisiera compartirles algunos comentarios que tenemos ahí de algunas personas dice me interesa mucho este tema de la ciberseguridad desafortunadamente tenemos poco conocimiento en cómo aplicar protocolos confiables para manejar la información de nuestra organización este comentario es de Sandra Merretillo que bueno pues este muy cierto nos hace falta más indagar sobre este tema de la seguridad cibernética porque pues no en estos momentos pues es nuevo para todos y otro comentario que si pueden repetir la página para inscribirnos en un momento más se las pueden compartir o se las van a compartir en el chat entonces les dejamos ahí esos comentarios y bueno pues ahora damos paso a lo que sigue Fer cuéntanos con quién vamos sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!